bueno pues ya estamos aquí nuevamente te saluda tu amigo renego The Graphic si tú estás buscando la manera de generar un ingreso dentro de internet hoy te voy a compartir una plataforma que yo vengo utilizando ya desde hace aproximadamente 6-7 meses y realmente me ha generado buenos ingresos y muy buenos resultados entonces es por eso que la quiero compartir contigo aparte hay una súper promoción que tú deberías de aprovechar porque es por tiempo muy limitado comenzamos este vídeo mira la plataforma de la que te estaba mencionando a un principio se trata de bitcommerce bitcommerce es una plataforma que te ofrece diferentes herramientas para que tú si estás iniciando en este mundo de los negocios por internet perdón este pues tengas tus herramientas no como son una página de captura una página de vídeo tarjetas digitales entre otras cosas pero esas son las primordiales que se están utilizando más en esa plataforma y aparte también te ofrece la posibilidad de que tú generes un ingreso cuando compartes esta plataforma vamos a inicio en este momento he generado 674 dólares y la inversión que yo hice inicialmente fue de 25 dólares yo inicié tres meses que es lo que tienes que invertir 25 dólares y con ello me puse las pilas y empecé a a vender la tarjeta digital que fue la primera herramienta que yo le he estado sacando provecho y de hecho la única que le estado sacando provecho la tarjeta digital entonces éste me dediqué a contactar clientes me dediqué a buscar personas que necesitarán una tarjeta digital que realmente aquí las posibilidades son infinitas porque pueden ser microempresarios pueden ser profesionistas puede ser este profesionales pueden ser personas que están de algún personas que están dentro de algún negocio multinivel que tú les puedes ofrecer ese tipo de tarjeta y de ahí posteriormente yo me lancé por medio año después de que yo hice la inversión por medio año le trabajé duro y pagué un año y al ver que yo estaba teniendo los resultados con esta plataforma fue ahí también cuando empecé a compartir por medio de mis vídeos a la gente a que iniciara este negocio ya que generará un ingreso con esa plataforma entonces fue así como yo inicié con beat commerce con una inversión inicial de 25 dólares y con esos 25 dólares yo he generado únicamente con la plataforma 674.96 dólares y aparte perdón y aparte lo que he generado con todos los clientes que he captado y que les he ofrecido el servicio de las tarjetas digitales mira vamos a planes y servicios ver planes y servicios está cargando en ese momento y vemos que la primera inversión que tú podrías hacer es de 10 dólares y al hacer la inversión de 10 dólares la empresa te dará otro mes más completamente gratis o sea ya serían dos meses que tú estarás contando con los siguientes beneficios que son ilimitadas páginas premium ilimitados embudos de prospección ilimitadas presentaciones en vídeo ilimitados sitios web ilimitadas páginas de captura ilimitadas tarjetas digitales que está principalmente esta herramienta es la que está deteniendo la que está teniendo mucha utilidad por parte de muchos usuarios que ya están dentro de esta de esta comunidad de beat commerce de esa plataforma de beat commerce entonces ilimitados anuncios clasificados banners publicitarios también ilimitados y también te dará acceso a una academia de grupo elite y con ello tú también tienes la licencia premium de todo eso que te estoy mencionando sale eso es tan solo pagando 10 dólares mensuales pero en este momento la la plataforma te dará otro mes completamente gratis la segunda opción de inversión es por 25 dólares que esa fue la que te comenté con la cual yo inicié invertí 25 dólares y de ahí pues me puse las pilas y empecé a compartir el negocio de las tarjetas y posteriormente ya el negocio el negocio como tal de beat commerce pero en este momento no van a ser tres meses si tú inviertes 25 vas a obtener seis meses ahora si vas a la inversión de seis meses la plataforma te va a dar seis meses más gratis entonces ya tendría ya tendría la plataforma un año pero qué tal si tú vas y ya tienes tu visión bien enfocada en que vas a hacer que funcione en que vas a generar varios clientes en que vas a empezar a comenzar a invitar e invitar a gente para para que esto sea un negocio totalmente duplicable tú obtendrás un año al hacer la inversión de 90 dólares pero automáticamente la empresa te dará otro año ya tendrás dos meses y de verdad te digo que si tú te pones las pilas en tan sólo unas cuatro o cinco tarjetas digitales que tú promuevas estarás obteniendo la inversión y todo el tiempo que te resta sería prácticamente utilidad no sea ganancia que tú estás consiguiendo después de esa inversión de 90 dólares entonces esos son los planes que te ofrece beat commerce esas son las promociones que tenemos activas es el momento de que tú inicies tu negocio dentro de internet esa es la inversión que tú tienes que realizar para que tú puedas tener tu negocio en línea de una vez por todas y con ello poder comenzar a generar ingresos adicionales a los que ya tienes si es que tienes algún trabajo formal o bien si tienes otro negocio en línea pues lo puedes complementar con esto porque eso tiene herramientas para que tú empieces a promocionar el otro negocio que tienes bueno hasta aquí son los planes que te ofrece beat commerce ahora vamos directamente a la plataforma de las herramientas digitales aquí como podemos ver damos clic en herramientas digitales y lo que obtienes son páginas de captura presentaciones de vídeo embudos de prospección página comercial básica la página comercial premium las tarjetas digitales el sitio web micro blog y la api para que tú crees tu enlace para compartirlo en las redes sociales tu enlace directamente de whatsapp vale mira aparte de que de que la plataforma te está ofreciendo la academia también aquí si tú das clic serás redireccionado al canal de youtube de beat commerce donde hay muchísimos vídeos que te irán mostrando paso a paso cómo es que tú tienes que utilizar las herramientas que encuentras dentro de esa plataforma entre otros tipos de entrenamiento hay muchísimos vídeos realmente la información que está acá en este canal es muy muy valiosa si tú vas a tomar la decisión de invertir en tu en tu en tu negocio y aquí vas a vas a obtener la capacitación para tu crecimiento en ese negocio sale entonces pues lo único que tienes que hacer es tomar la decisión por cuál plan tú vas a iniciar por cuál plan te vas a decidir y por cuál plan vas a tener una meta específica para que tú generes tus resultados ok si tú tienes alguna otra duda puedes escribirme en la caja de los comentarios o bien dale clic al enlace que vas a encontrar también aquí en los comentarios y te redireccionará directamente a mi whatsapp formúlame las preguntas y yo con gusto te responderé vale si tú crees que esa información es valiosa para alguna otra persona que quiere comenzar un negocio en internet y no ha encontrado ninguna opción muestra esta opción esa es una muy buena opción porque las herramientas son muy intuitivas realmente son muy intuitivas no necesitan mucho estudio simplemente la práctica para que puedas comenzar a manejar las diferentes herramientas y está súper accesible sale bueno hasta aquí vamos a dejar el vídeo espero que esta información que traje para ti realmente te ayude y tú tomas la decisión de comenzar de una vez por todas tu negocio en internet y nos vemos en un próximo vídeo si tú si tú ya te suscribiste a mi canal bueno si ya lo hiciste ayúdame compartiendo este vídeo en tus diferentes redes sociales probablemente podamos ayudar a alguien más con esa información nos vemos en el próximo vídeo